cuando pues me ganaron están funando bien fácil como le hacemos vamos a tener que recurrir a este y ya es que esas nutrias si pegan alguien que ataca a buena distancia vamos a poner a este también que tarda como una hora para recargarse pero vamos a ver qué pasa si perdemos pues quedo como quedo como un perdedor otra vez pero pues no pasa nada vean los peinados es que estos perros me dan mucho dinero nada más que no los no sé qué está pasando y que no me dejan ahí está 12 mil es que están pegaditos ya ahí puede haber hecho más dinero pero bueno no se hizo vamos a tratar de juntar más dinero vamos a matar esas nutrias con ni d'artamio y me faltó vejimo ah no pero ese lengüeteador rojo no me va a dejar que se acerque no va a dejar que se acerque ni de hecho ni d'artamio le puede pegar bueno sí pero y poco y poco me mataron a Pai Pai y bien facilito nomás matando ese oso o al 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 feo ese que está tirado yo creo que las cosas ya se facilitan un poquito ah ya eh vamos bien vamos mejor a ver qué mira la reica tiene buen rango no le alcanza a lengüetear ay si le alcanza de qué hablaba mira ya salió miau mira no ese barquito es bestia ese barquito es bestia un kenny leyen que sale aquí no sé pero creo que vamos a traer puro uber vamos a traer esta por si acaso este equipo es contra todo oye esa música oye esa música de table quien saldrá tengo esa pequeña duda pero no esas ardillas como las odio te la dejas te la dejas dos segundos en tu base y te la te la afunan pero rapidito sin miedo y ese puerco can can eres mi eres mi salvación ya lo ralentizaron saliendo pay pay y ya ese puerco es historia pero esas ardillas no no creo que tenemos problemas can can salvame salvame la vida por favor mira can 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 confío en ti can can matalo can can se nos son son los dos ah muy bien muy bien muy bien ahora esta es mi salvación oh como me la ardillitas creo que yo creo que ya estoy muerto ah no ah no oye soy muy poderoso como tengo tanto poder miren como como fue una esa esa pay pay es una bestia para los rojos y y adiós espérate darme a un no es que te maten y y les tengo miedo y les tengo miedo y y tranquilas tranquilitas porque están enojadas somos amigos no no es cierto no es cierto he sido el miedo esas ardillas ó ya ganamos ya ganamos ya ganamos ya ganamos estaba difícil sino había traído como 10 Uber No lo hubiéramos pasado Me dan bastante XP Ah, era la última Ah, bien Y si estaba Estaba difícil Temí por mi vida ¿Qué saldrá? No sé Vamos a pasar esta y Y No traemos crítico Vamos a meter unos criticazos Vamos a sacar a este Y Esta Así Vamos a darle Una víbora Suena venenosa Un chango No Creo que ya Creo que ya Morí No tengo nada Para que rompa ese Ese escudo O si Nah ¿Por qué me hacen esto? No Ah, ya perdí Me rindo Si Abandono La batalla Pero Voy a volver Tú 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 Vienes Y Tú Vienes también Ahora Ahora sí Vamos a intentar Esta Ya Porque No se va muy largo El video Estos niveles De un cani Si están Medios complicados Pero Si se puede Mira El changuito No pega mucho Este rompe La barrera Este Contra Los Acus Esos Enanos Muy bien Muy bien Vamos Mejorando Ya la cosa Como que Pinta mejor Ya salieron Todos Los Uber Y ya Facilito Ya no sé Cuánto tiempo Va Pero Yo creo Que Hasta ahí La dejamos Por Mientras Porque Seguro Vamos a Entrar Aquí Y van A ganar Porque Una es Zombies Otra es Crítico Otra son Ángeles Otra N Si está Medio Bueno Nos vemos Se cuidan Chau Chau